¡Suscríbete al canal! ¡Te expulsa, Bart! ¡Te expulsa! ¡Bart Simpson, a tu servicio! ¡Uy! ¡Muy buena! ¡Te pillaré, Bart! Igual que pilla al enemigo en Vietnam. ¡Me temo que no! ¡Me temo que sí! ¡Lo siento! ¡Me temo que sí! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea tu agudo ingenio! ¡Se me ha caído mi guerra de oso! ¡Yo no he sido! ¡Tragad polvo, tragad polvos! ¡Yupi! ¡Está bien! ¡No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Te vuelo luego, Lordrilo! ¡Nadie lo hace mejor! ¡Qué sitio más raro! ¡Demasiado tarde, Pardillos! ¡Tengo el último juego! ¡Lo mangué! ¡Una mujer loca ha destruido el resto! ¡Cuándo aprenderán! ¡Los videojuegos no matan a las personas! ¡Sólo anulan sus mentes! ¡Ja, ja, 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 ja!